Allí chiquillo, llegando al Parque Andino con Cal. Chiquillo ahí, saluda a la cámara. Hola, hola, ya llegamos Cala. Y los integrantes nuevos de Nomadas del Valle. Ya llegamos, ya. Llegamos, llegamos. Bueno chiquillo, nos encontramos acá en el Parque Andino Juncal con destino El Glacial. Nosotros somos Nomadas del Valle. Este es nuestro Empezada de Camino. Nos encontramos con dos integrantes nuevos que se están integrando. Por favor, presentes a la cámara. Hola, soy Oriel Fuentes. Es mi primera vez aquí con el grupo. Es Oriel. 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 Hola, soy Johan. Y es mi primera vez en el grupo. Él es Johan. Y bueno, nuestros integrantes acá, Don Edison, Don Germán, nos van a estar acompañando directamente. Y para hoy día tenemos una sorpresa. Acá en esta bolsa, chiquillo, las poleras oficiales de Nomadas del Valle. Don Edison, su polera de guía. Esta polera. Acá al otro lado. Y tenemos la polera de Germán, apoyando directamente Facebook. Y bueno, y la mía aquí me la vengo puesta, obviamente. Ahí. Ahí está. YouTube, chiquillo. Directamente, así que... Estamos. Falta una de Twitter, por si querís motivarte. No, solo decirle, falta la de Twitter y falta una... Vamos a hacer alguna vez también que... Que diga todo a la web, bienvenido. Que se va a salir... Diga todo. Son los nuevos integrantes del grupo para nosotros, para poder conocer otra ruta que nos va a quedar. Que nos queda a subir caracoles. Vamos a subir acá de nuevo para que tengan... Y hay varias rutas para acá que también nos están motivando. Así que chiquillo, somos Nomadas del Valle. Sí, este viaje empieza ahora. Vamos a ir. Buenos días, por entre medio de las rocas. Pero si alguien no se siente seguro de estar libre de sacar a las zapatillas y pasar van a ser tres metros. Nos fuimos chiquillo. Nos fuimos. Gracias por ver el video. 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 Somos una agrupación. Gracias por ver el video. Twitter. Se puede ver... Vamos a ver... A esa... Ya... Y... 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 Retomando el retorno de Roma del Valle, al fin, por el grupo, me he encontrado con ellos. Estaban esperando. Estaban esperando. Gracias por ver el video. ¿Qué tal la ruta para acá? ¿Quién te quiere ir para acá? ¿Qué tal les gustó el valle? Sí. ¿Vas a seguir piscinando, no? Hay más ruta de acá, para que sigan haciendo el valle. Bueno chiquillos, llegamos al final de este gran video. Tuvimos una ruta muy larga, fueron alrededor de 19 kilómetros más o menos de recorrido, entre la ida y la vuelta. Y antes de decir adiós, vamos a dejar unas palabras de cada integrante del grupo de Noma del Valle. Germán, por favor. Chiquillos, estamos pero cansadísimos, pero se pasó súper bien. Muy bonito. Hay que cuidarlo. Hay que aprovechar de visitar estos lugares. que son el único placer que está quedando acá, en esta región, por lo menos acá en la cordillera de los Andes. Y hay que cuidarlo, porque en unos años más, pues esto no va a estar, así que hay que aprovechar de venir, pero de cuidar. Germán, muy bien las palabras. Bueno chiquillos, la ruta fue extremamente pesada, pero gracias a Dios cumplimos nuestras metas, lo que queríamos, llegamos a nuestro destino, siempre cuidando el medio ambiente. Ver que no pasara nada malo en el grupo, en el día, y a la vez con las dos personas nuevas que andamos trayendo, para que se integraran y vieran lo que nosotros hacemos. La gente nueva, por favor, dé una palabra, a la gente que nos está viendo. Vamos a volver chiquillos, queremos volver, nuestro integrante más joven, diga algo a la cámara. Bueno chiquillos, nosotros somos nuevas del valle, antes de despedirnos vamos a bajar un saludo, un saludo, saludo. Javiera Un saludo para Javiera de parte de él Germán Un saludo a unas chicas que andan acá en el canal Yo creo que no se que en el país no se que en el país a la página Chuta Celeste me parece que el video que es bueno Algún saludo? Yo quiero dar dos saludos muy especial uno, para nuestro ex integrante de Nova del Valle Lalo, un saludo directamente para ti Cuidate perro Éxito en todo Un saludo importante a Ignacio Cabrera quien ha compartido harto nuestros videos, mijito, un saludo directamente para ti, también éxito en todos tus proyectos Y eso, chiquillos, somos Nova del Valle Salud a toda la gente que nos apoyó acá La gente que nos va a agregar, la gente que nos tomamos acá arriba en el Junkal la gente que es deportista y que hace tricky Saludos para todos ustedes, también chiquillos que me apoyan acá Nosotros somos Nova del Valle ¡Bravo! 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 ¡Bravo!